Estamos con el rector de la Universidad Blas Pascal, Alejandro Consigli. Muchas gracias por venir, Alejandro. Es un gusto tenerlo aquí. Gracias a ustedes. Bueno, queríamos consultarle, desde una visión académica, ¿cuál le parece a usted que son hoy los desafíos que enfrenta el país y la provincia? Desde una visión bien académica, y por eso quizás un poco abstracta, creo que hay un aspecto social y un aspecto técnico y actitudinal. Por el lado del aspecto social, la cohesión social, el saber que se está atrás de un proyecto común, de un proyecto nacional, mi especialidad es el derecho internacional. Y pese a que hay muchos avances en la organización de la sociedad internacional, soy un convencido de que, por mucho tiempo, los estados nacionales tienen que seguir funcionando como tales. y entonces, para que un estado funcione adecuadamente, más allá de su riqueza natural, más allá de su ubicación geográfica, más allá de los avances tecnológicos que pueda tener, es esencial que la sociedad se sienta y se sepa integrada, respetada, y que tenga un principio de colaboración que cohesione el tejido social. Para mí eso es, y es algo que hay que hacer, por supuesto desde el poder político, pero también en cada institución. Que estemos contentos de pertenecer. Bien. Y en ese contexto, digamos, ¿cuál es el aporte que puede ofrecer la Universidad Blas Pascal? Y nuestro aporte, siendo una universidad en la cual no tenemos carreras de sociología ni de política, sino carreras de corte técnico, tenemos ingeniería informática, ingeniería telecomunicaciones, otras más humanísticas, como son arquitectura o derecho. Yo creo que el aporte de la universidad es el poner el acento en que para que existan buenos, no puede haber un buen profesional que no sea una buena persona. Entonces, completar la formación técnico-profesional, aquel saber y saber hacer, que es un poco el lema de la universidad, con un trabajo persona a persona que permita ir puliendo las cuestiones, los aspectos, las habilidades, las disposiciones de cada uno de nuestros estudiantes, que van a ser futuros profesionales. Eso por un lado. Y por otro lado, como tenemos buena parte de nuestro alumnado es a distancia, esa posibilidad no se reduce a Córdoba. Tenemos la gran alternativa, el gran desafío, de que esos puntos que queremos desarrollar en los futuros profesionales van a llegar a todo el país. Bien. Bueno, muchas gracias, Rector. Gracias, Javier.